Música Muy buenas a todos desde HamnubisGamer2 Nos encontramos en un nuevo video De Star Wars Battlefront, estamos en supremacía En Jakku Me acaban de pegar un tiro en toda la cabeza Acabamos de empezar la partida como podéis ver Y nada, vamos a Darle porque nos han capturado el primer punto Y nos están capturando el segundo No tengo jetpack, bien Vale, hay un villano ahí, está agredido A ver si le hago la envolvente Vamos, pate, vamos, pate No, me la han quitado en el último segundo Vale, bueno, ha caído, que es lo importante Vamos a intentar recuperar el punto siguiente Uy, eso que Se ilumina ¿Qué era eso? Vale, vamos a seguir Para adelante A ver si Uy Joder Me han disparado por Atrás y por delante Ay, madre mía Vamos para allá Porque Javichu está en problemas Por cierto, estoy con Javichu Que no os lo he dicho ¿En serio a nadie le dan carrera, tío? Vale, voy a ir por la derecha A ver Voy a ver si me acerco a su punto Para capturar Aunque vienen muchos Yo voy a intentar rodear por la derecha Porque normalmente suele ser lo más sencillo Porque como hay una montañita y todo eso Pues Es más fácil Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Corre, 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 corre Uff, mucha gente Madre mía Que le he liado ahí Cuidado, tienes tres enfrente Ya, ya, ya He estado disparándoles Pero es que mi arma desde lejos No hace nada, tío Pero nada, nada Es malísima de lejos Nos están arrebatando Un punto de control ¿Me están quitando el punto? ¿En serio? No, no, no Vale A ver si se mata a alguien Ah, es que explota muy pronto, tío Uy, va en mazo por ese lado Venga, vamos por acá Uff, shit Vale Hay otro por ahí Hay otro por ahí Ahora Estoy muertísimo ya Uff Pues no, no, no No Vaya tía ha comandado, tío Ah, por Dios Venga, vamos Bueno Vale No Joder ¿En serio me estás diciendo Que hemos invitado a Jarichua Que venga a Valdemoro, tío? Estoy grabando, Marcos ¿Qué pasa, Marcos? ¿Tienes algún problema? No, no El que tú no deberías venir eres tú Que me de sus cepavos Uuuuh, se echan mierda en medio del vídeo ¿Qué más? ¿Qué más? Edu, me de los 30 pavos ¿Quién será ese Edu? ¿Quién será ese Edu? ¿Quién será ese Edu? Vamos, vamos, vamos Que lo capturamos Vamos, vamos, vamos Me ha matado, me ha matado Cuidado que ha entrado uno Está capturado, está capturado Vamos, vamos, vamos Sí, señor Sí, señor Remontada, épica Esta es la buena, esta es la buena Hay que defenderlo, eh No lo pentamos ahora Que hay mucho por aquí Sí, yo estoy aquí defendiendo el punto Tú, pero es que estamos súper rodeados, eh Vale, bien, 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 bien Bien, vamos, vamos Tú, hay una TST ahí Y se está metiendo Qué cabrón Me ha matado, tú No, a mí también, tío Ah, por Dios Maldita TST, tío Joder Hostia, pues igual Capturamos el otro, eh Sí, sí, sí A ver si tenemos suerte Tú y vamos rápido En la nave Estamos perdiendo el punto de control El lugar está infestado de soldados de asalto Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Está Luke, está Luke, está Luke Chavales, está Luke Me jod 바�rabo Me jodas, tío No, qué mal lo he hecho ahí Llego que me romperamos Vamos a poner otro punto Vamos, vamos Vale, aquí hay un tío con torreta Vale, vale, vale No le he visto, no le he visto Le mato al well No, que mal Vamos, vamos, vamos Que la capturamos, hombre Nos están quitando el otro punto, tú Ya, ya no Vale, ah, no ha hecho nada, qué pena Madre mía, no Qué poco me ha faltado para matar a ese, tío Un segundo más y lo mataba Vale, estoy dando ahí un tío con una torreta Que lo voy a ir a matar Quiero farfar la vendetta Toma Está boba Qué putada Vale, voy No, tío Sí, pero me ha matado antes Por la fe Tú, nos estamos poniendo el punto, eh No, tío Vamos, 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 vamos Toma Vamos a intentar No, tío Me ha matado a Boba Fett Qué pesado es, ¿no? Ya, hay que matarle Joder, y una TST Venga, que se junte más cosas, ¿sabes? Vamos, vamos, vamos Vamos a intentar parar a lancher los tíos estos Bien, victoria, sí señor Pues nada, chicos Espero que os haya gustado la partida Si se me ha dejado arriba Like si os podéis sacar Si no estáis Y nos vemos en otro vídeo Adiós No, 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 no